Nos acercamos a tu magia pádel, estamos con Paola y Romina, que bueno, listo, ya vinieron, ya se vinieron de Mar del Plata, ya disfrutaron, estuvieron allí, queremos que nos cuenten su experiencia, cómo la pasaron allí en primer lugar y luego me van a contar en qué puesto salieron y con qué medallas se vinieron. Bien, bueno, yo soy Romina, soy de Salto, Pavo es de Capitán Sarmiento, empezamos a jugar juntas en un turno y bueno, dijimos, vamos a Mar del Plata. Mira, como experiencia creo que es única, re lindo, conocés otras personas, otras chicas, otras canchas, más allá de los resultados fue hermosa la experiencia. Y digo, ¿qué encontraron allá? ¿Las canchas son muy diferentes a las que están acostumbradas a jugar? Sí, totalmente diferentes, blindex con piso sintético. Por suerte yo en Sarmiento, yo soy de Capitán Sarmiento y tengo una de las canchas que es de blindex y justo fuimos al lugar que los dueños vinieron a hacerla a Sarmiento. Así que unos días antes la invité a Romy para que vaya a probar que ella nunca había jugado. Entonces cuando llegamos allá nos encontramos con que ya habíamos jugado. Así que no, nos fue muy bien, por suerte. Y en Capitán Sarmiento, digo, ¿dónde jugás? ¿Cómo te manejas allí? ¿Y venís seguido a Salto? Ahora con Romy sí, más o menos vengo una vez por semana o Romy va a Sarmiento y allá practico con las chicas que también son de mi categoría y me meto mucho en Séptima Caballero. Bueno, y hoy por festejar prácticamente, acá una cena con todo el equipo, digo, disfrutando a full todo esto que, bueno, gracias a Dios, después del contexto, pandemia, digo, cierre de canchas, etcétera, disfrutando a full. Sí, sí, la verdad que es hermoso y las dos siempre hablamos que toda, en realidad, toda la delegación que fue de Salto hizo un desempeño espectacular porque cuando nos comparamos con los jugadores de otros lugares, la mayoría salió, clasificó zona, llegaron a instancias muy buenas, así que la verdad que sí, muy contentas. Bueno, ahora me van a contar en qué puestos salieron ustedes porque sabemos en qué categoría juegan y, bueno, ¿y qué se trajeron de allá de Mar del Plata? Bueno, jugamos quinta damas, salimos campeonas, bueno, nos trajimos una medalla cada una, después nos ganamos una paleta cada una, una remera y un barbijo. ¿Con todo? Con todo, con todo, vinimos con todo. Bueno, chicas, la verdad que felicitaciones porque, digo, ¿desde cuándo ustedes juegan este deporte? Yo juego desde chica, después me fui a estudiar, profesora de Educación Física, dejé, después tuve a mis dos hijos y ahí dejé, ahora que están grandes, retomé, arranqué en séptima damas y en dos años ya me ascendieron a quinta, así que, nada, re bien. Y ahora, bueno, este año las jugamos juntas. Yo hace ocho años, cuando me fui a vivir a Sarmiento, empecé a jugar como una terapia y ahí arranqué, empecé a jugar en pergamino, en sexta y después al tiempito me ascendieron en quinta y después paré por el embarazo y volví, volví en diciembre del año pasado y ahí donde la conocí a Romy que me dejó afuera en un torneo, me acuerdo. De paso. Sí, sí, sí. Y después, bueno, quedamos para jugar juntas y el fin de anterior de ir a Mar del Plata jugamos un torneo en Sarmiento que también nos consagramos campeona. Así que fuimos con buen entusiasmo a Mar del Plata también. Hay que rescatar esto también, ¿no? Digo, lo bien que les hace hacer deporte, digo cualquier deporte, pero en particular también el pádel, porque las vemos con todo el ánimo y con toda la alegría. Digo, ¿esto también las ayuda en el contexto en el que estamos viviendo? Sí, ni hablar, bueno. Primero las dos somos profes de educación física. Vivimos siempre activas, así que lo que está bueno es que yo cuando hablo con mujeres de mi edad yo voy a cumplir 37 años y les digo que nunca es tarde, porque yo salgo a dar clases a las escuelas, tengo dos hijos, tengo la casa, pero me hago el tiempo para poder entrenar, tomar clases, jugar los turnos, competir los fines de semana, ahora tenemos uno mañana, arrancamos. Así que sí, te mantiene activa. ¿Y el pádel no tiene edad? No. Digo, no tiene techo, pueden jugar a cualquier edad. Cualquier edad, en Quinta tenemos a Linda que debe tener unos 60 años, no tiene edad, no, no, no hay techo. ¿Y acá se juega mixto o juegan solo las mujeres? Torneos hacen, acá en Tu Magia hacen mixtos y de mujeres y de caballeros. Nosotras las dos generalmente practicamos y entrenamos tanto con mujeres como con hombres. Impresionante, la verdad que las felicitamos, nos alegra muchísimo que le pongan garra y que, bueno, no sé, bueno, obviamente el resultado también está bueno, pero bueno, toda la alegría, la garra que le ponen y bueno, que puedan continuar de esta manera para que, ¿hay alguna posibilidad de que compitan en otro lado? Ahora mañana vamos a Pergamino, arrancamos el circuito, que también entran las mejores clasificadas para seguir jugando campeonatos y torneos como el que fue el de Mar del Plata. Y bueno, así que... Después tenemos a Nicolás y Rosario, también podemos ir a participar, así que no... No las para nadie. No, 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 vamos con todo. Vamos con todo. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Bueno, tienen un 2021, entonces, nada, de gira prácticamente. Chicas, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias a ustedes.